Mi nombre es Aníbal, Aníbal Hernández, trabajo en la parte de administración del Salto y bueno, como soy contable, llevo un poco la parte de los números y del dinero. Pues yo soy Clara Figueroa, yo soy la responsable de publicidad, me encargo de gestionar la clientela que quiere anunciarse tanto en nuestra revista como en nuestra web y también me dedico unas horas a una pata pequeña del proyecto que es una agencia de diseño que tenemos para terceras clientas. No trabajamos solo para el proyecto comunicativo sino que también tenemos servicios externos. Y Aníbal no es solamente contable, no se dedica solo a los números, ni Aníbal ni yo ni prácticamente nadie de los que están en este proyecto porque aparte de hacer información, gestionamos una cooperativa. Bueno, la cooperativa se creó en 2017 a partir de un medio anterior que había que era Diagonal. El Salto fue una... se reunieron otra serie de medios un poco alrededor de Diagonal y a partir de ahí se creó la cooperativa que gestiona, digamos, el Salto. Se eligió... es una cooperativa integral, quiere decir que es, digamos, tiene dos tipos de cooperativa juntos. Es una cooperativa de consumo de consumidores y usuarios y una cooperativa de trabajadores. Y se eligió esta forma jurídica porque era la que más se ajustaba al funcionamiento que tenía el colectivo que fundó el medio de comunicación. Somos un colectivo... como colectivo somos horizontales casi completamente. O sea, no hay prácticamente ninguna estructura jerárquica. Todo lo que... las tomas de decisiones siempre son en asambleas, pero sí que hay diferentes ámbitos, diferentes asambleas que tienen diferentes, digamos, competencias. Entonces, por un lado está la asamblea del colectivo, de todo el colectivo, donde están representados todos los socios de la cooperativa. Y ahí es donde, digamos, se toman las decisiones más importantes, ¿no? Las decisiones estratégicas, las decisiones de cambios estructurales y, digamos, líneas rojas que tenemos. Se toman en las asambleas generales o plenarios de todo el colectivo, que es donde estamos todas las personas que formamos parte del proyecto. Luego, dentro de la parte de empleadas, tenemos una asamblea de empleadas que también funciona horizontalmente. O sea, no tenemos un director del medio, ni una directora, ni tenemos jefes de departamento, ni nada de eso. Ahí también funcionamos por asamblea y ahí es donde se toman las decisiones más del día a día, de gestión, de solución de problemas, de general, pues todo lo que surge en cada mundo. Lo que tenemos son figuras de coordinación y de dinamización, como la Secretaría de Participación del colectivo y la Secretaría de Participación de empleadas, que son organismos que funcionan, pues eso, como dinamizadores, que lo que hacen es convocar las asambleas, asegurarse de que depende del día fijo, que la documentación se envía a tiempo, que las decisiones que se toman quedan registradas en un acta, que el acta queda archivado en el lugar donde se puede encontrar, que va a dinamizarse la asamblea como corresponde y todo este tipo de cosas. Entonces, Diagonal, cuando decidió que quería dar un salto, se reunió con un montón de medios y un montón de asociaciones y colectivos afines con los que habían ido estableciendo contacto a lo largo de sus 16 años de existencia, porque Diagonal nació en 2005. Entonces, fueron llamando a un montón de personas y de colectivos interesantes en toda la península y fueron haciendo un llamamiento en plan vamos a construir un medio de medios. Y ahí nos llamaron también a varias periodistas y a varios colectivos, centros sociales, centros culturales, nos llamaron a varios colectivos de Galicia. Entonces, ahí nos organizamos, ahí empezamos a pergeniar lo que es el medio que conocemos ahora, que es el Salto, con sus ediciones territoriales. Las personas que nos sentamos en su momento en 2017 para crear O Salto Galiza, elegimos el nombre, participamos en todas las decisiones, elegimos el nombre de la cabecera general, no solo la de O Salto Galiza, bueno, esta es una manera de, así es como empezó. Al principio se funcionaba con un presupuesto muy pequeñito, que fue una decisión estratégica de Diagonal, digamos, del proyecto común. Y con el tiempo y la subida de suscripciones, esta parte es la que puede contar mejor Aníbal, se dotó a cada territorio y a cada nodo, digamos, no solo a cada territorio, porque los nodos pueden ser tanto territorios como otras partes del proyecto, como el Salto Radio. Se dotó de un presupuesto muy razonable a cada territorio. Entonces, así, con una figura de coordinación en cada territorio, remunerada o no, según quiera esa persona y según las posibilidades, con una figura de coordinación se pueden contratar contenidos y se puede gestionar la línea editorial de cada territorio. Pero son absolutamente independientes. Siempre decimos que el medio de comunicación es confederado, que los territorios tienen autonomía. Y la autonomía significa que pueden utilizar los recursos comunes como necesiten, pero pueden elegir su línea editorial dentro de unos márgenes amplios como quieran. Bueno, decir los nodos que hay, los territorios que son Salto Galiza, País Valencià, Extremadura, Órdago, que es Euskadi y Navarra, Madrid, y luego está el nodo de radio, que es el Salto Radio, y no sé si me dijo uno, Extremadura. No, Extremadura lo elegiste, falta Andalucía. Andalucía, vale. Y los presupuestos van en función de las suscripciones que tienen. Entonces, las suscripciones también van en función del origen territorial que tengan. Si una persona se suscribió en País Valencià, pues una parte de los ingresos que genera su suscripción se derivan al nodo. Entonces, cuantas más suscripciones tenga un nodo, pues mayor presupuesto tiene. Por delimitar un poco y luego profundizamos. Más o menos el, entre el 70 y el 80% de nuestros ingresos vienen de las suscripciones. Diagonal ya funcionaba con un sistema de suscripciones, cuando prácticamente ningún medio de comunicación funcionaba con un sistema de suscripciones. O sea que nosotros llevamos ya muchos años con un sistema de financiación de este tipo, en el que la publicidad, otros servicios o la venta de la revista en kioscos, pues son ingresos relativamente pequeños, ¿no? Entonces, nosotros venimos de un modelo ya consolidado de suscripciones. Entonces, el 30, el 20, 30% restante, pues se reparten de publicidad, edita, que son servicios a terceros, como ha dicho Clara, y la venta de la revista en kioscos o puntos de venta y algunas, bueno, y donaciones, básicamente. Nosotros hemos tenido, la financiación que hemos tenido, aparte de donaciones o lo que sea, son un préstamo inicial cuando se lanzó el medio de COP57, una cooperativa de crédito, y más recientemente hemos tenido un préstamo de FIARE y de la Fundación Finanzas Éticas, que forma parte de FIARE, o bueno, está relacionada con FIARE. Esas son las financiaciones que tenemos, y luego funcionamos solamente con bancos cooperativos, o sea, con caja laboral, y antes funcionamos también con mucha banca. Pero ahora solo tenemos eso, banca cooperativa, banca ética y créditos de cooperativa. Como medio de comunicación y con una base crítica muy fuerte, no aceptamos publicidad de prácticamente nadie. Entonces, mi puesto de trabajo consiste en rechazar propuestas de matrimonio. Realmente lo que hago es, pues cada semana me dedico a escribir, a responder e-mails a un montón de entidades más grandes o más pequeñas que nos piden el formato de contenido patrocinado. Y El Salto no ofrece ese formato. Ese contenido editorial, esa publicidad editorial, esos eufemismos que existen para describir la publicidad con aspecto de información, es un formato que todavía no ofrecemos. Yo siempre digo que todavía, porque para mí, esto es a nivel personal, y no es una batalla que esté librando dentro del colectivo, para mí sí hay maneras de conseguir optimizar o rentabilizar contenidos que ya haríamos, teniendo claro cuáles son las limitaciones. Pero empezamos desde una base muy firme y muy sólida. No publicamos contenido patrocinado. Entonces, yo me dedico a preguntarle a cada persona o a cada entidad que nos contacta, me dedico a preguntarle quién es, de qué va su proyecto, qué quiere anunciar, y necesito ver cómo lo anuncia también. Es que necesito ver incluso el banner o el faldón para la revista, porque no anunciamos, bueno, evidentemente hay una tipología de empresas que no se puede anunciar, no te creas que esas empresas están muy preocupadas de anunciarse con nosotras, pero bueno, hay empresas que no se pueden anunciar directamente. Pero independientemente, las que sí se pueden anunciar, tenemos que vigilar qué tipo de lenguaje emplean, cómo se dirigen a nuestra audiencia, sobre todo, qué están anunciando, porque tampoco anunciamos nada que... Hay un montón de cosas que no anunciamos. Es que yo me la paso diciendo lo que no aceptamos. Hay un montón de cosas que no anunciamos, pero sobre todo tampoco anunciamos nada que atente contra la autoestima de las personas. O sea, ni productos de belleza, ni crece pelos, ni nada. Entonces, no aceptamos publicidad programática porque no podemos controlar qué se anuncia ahí, por mucho que te vendan, que puedes vetar. Puedes hacer de una lista blanca, poner cruces en las entidades que no quieres que se anuncien. No, no nos vale, porque tampoco podemos controlar qué anuncian. Y eso es una marca de identidad de este medio de comunicación. No aceptar contenidos patrocinados y no aceptar según qué tipo de anuncios. O sea, el salto necesariamente tenía que formar parte de la economía social y solidaria, que no se podía ubicar en otro sitio. O sea, si el proyecto comunicativo se hubiera quedado en diagonal, se hubiera quedado en los márgenes y ya estaría. Se hubiera quedado como asociación o como un proyecto residual o de centros sociales ocupados. Pero en el momento en el que se decidió profesionalizar este medio de comunicación y hacernos conscientes de la responsabilidad civil que tenemos como medio de comunicación, es que no existe otro lugar que no sea la economía social y solidaria. O sea, no tenía ningún sentido tener otra forma jurídica. O sea, ¿por qué el salto entra a formar parte de la economía social y solidaria? Pues porque ya estábamos ahí, poco. O sea, Diagonal era un proyecto más pequeño y la verdad es que no sé hasta qué punto estaba oficialmente dentro de la economía social y solidaria, pero desde luego el lugar del salto tenía que ser este. Por la forma de funcionar y por los criterios éticos que ya veníamos manejando, era el lugar. O sea, digamos, la horizontalidad, pues eso, la independencia, a los límites éticos, a nuestra forma de funcionar, o sea, no había muchas dudas sobre si entrar o no. Ya estábamos dentro. O sea, digamos, la